No podemos, no tengo mis 10 jugadas Ah, bueno, perfecto Ah, pues cambié tu iconito De tu nombre arriba a la derecha Como compraste el pack Cuando empezaste, puedes ponerlo rojo Todo fashion fresón Lo acabo de descubrir Como somos de origen Ah ¿Qué leí? 57 el copy Se emocionó Ah, sí, no, estamos jalados, mucho copy Farmero, sí, sí juega a diario Yo apenas soy 28 Ah, yo me quedé en ¿Qué me quedé? 46 Si entro a clasificatores No entiendo cómo le gusta esto Y no le gusta contra strike Tampoco le gusta LOL ¿Verdad? Es tira En LOL estaría divertido Seríamos 4 exactitos Y una extra Cualquiera Para divertirnos Pues está este Está Zephyro, wey Zephyro Es oro en En LOL Acá hay que jalarlos Oro o plasino Acorropósita Elevado Más que madera 5 Es importante Ajá, es más que madera 5 Ah, bueno Vamos a convencerlo para que entiende Estoy interesando Y tenemos los 5 rogantes Y podremos Hacerla bien Él con tos y en bot Buen equipo Así podemos Tú Tú eres top Tú eres norte Tú eres top Podría ser Yo soy lo bueno que puede Y cualquier Pero igual me divierto como soporte Y cuando estoy aburrido me dedico a cargar con daño Podría ser top 12.000 Todavía se puede El roaming Soporte Yo no ¿Y qué? El roaming Con soporte Siempre Si no te compras las botas Perfecto ¿Pero qué será lo chido De soporte Creas A tu Carri Que no se apenejo Y te vas a hacer roaming No has visto el nuevo soporte Que sacaron ¿Verdad? No Pero hay que Queda todo el fútbol Desde Desde la temporada 4 Creo No Hay que Temporar el fútbol ¿Sí? No Tengo la buena idea Yo me quedé con el skill De Sona Y ahí murió todo ¡Au! 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 Te superará mientras jugaré el sucier Ahorita hay tornaos y no sé qué tanta cosa Ah, yo antes entraba, ¿no? Ya se entró también, Graham Ah, es porque tarda tanto Ni idea Agárralo otra vez Ahí está ¿Sí? No No es fácil Es un bobofet Un bobofet tal cual Güey, ¿cuánto tengo? Uno, dos, tres Cuatrocientos setenta y ocho mil A ver Dinero te sobra ¿Cuál es que sirve? No tengo la buena idea Pues Creo que para subir los Ah, sí Para subir los skins Pero todos los skins te piden ¿Cómo se llama? Este, de Cristales, no dinero Es lo peor del caso Pues de hecho estoy viendo Que hay algunos que no ¿Se ha puesto pero con dinero o con También eso? Pozos de maestría Emoticones Pozos de maestría Armas Aspectos Como todo buen juego Es gratis Un T-D Veamos Un tanque Es un lugar pequeño What? Qué raro está el veo, Victor Qué feo está, por Dios Chinga, porque tengo ese Ah, sí Vamos a agarrar a mi main Lo Tanqueroso, Fred Es divertidísimo este Hay un Gundam ahí Mira Play Sí Sí A ver, me acuerdo que es mi main Pero no me acuerdo cómo se jugaba Es como Poop Ajá, de hecho Es Pero no me acuerdo que Te lanza el gancho, te jala y estalla así Está chido Ya me la picaron Es divertido, pero no me acuerdo cómo era O sea, qué Qué le tengo hecho Se lo dejé como El paquete En su momento Por eso tengo al Llenos De fuego Elbow out Shoulders back Tormento de balas No, tanque Comando de inspirador O Ever 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 Die Ah, creo que es este Creo que es este Tenemos 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 Que Parado Utilizando No me acuerdo Gritas Reduce Tengo 4% De vida Cronos Ya estás 5 4 3 2 1 And so It begins A ver si me acuerdo Porque caballos Estamos a todos sentimientos Por fin Entonces Estamos enfrentando A ver si nos No nos Teste Están No nos oh my god ah que peces batería mira esto es lo que le doy ahora no está discutiendo el legendario no, 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 no no, 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 no ¿qué es lo que yo me pongo? no, 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 no no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Unda! 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 ¡Durra! ¡Espira! ¡Has con! ¡Me hepa, de él! ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 ¡Eneo! ¡Double kill! ¡Suscríbete! ¡ISAG! ¡Eneo! ¡Killing spree! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Darme en modo empujador Me acomodí No, si jugué Quemar, quemar, quemar El pin no curaba a nadie El pin nunca curaba a nadie El pin se fue de daño creo No, mira Detritas y cositas nuevas Nivel de casi 13 Nivel de cuenta 28 Tengo dinero Me parece bien Obté muchas eliminaciones Cura a mucha gente Este juego a dos partidos en línea Ah, no tengo uno de primera línea Otra vez Uno de primera línea Tengo... Ya mira... Misiones Curar Nunca voy a curar a nadie aquí Ganar una partida, lul Mejor No Ganar una partida, me parece bien Tanto dinero Tanto dinero, vamos a ver la tienda Es negra y suena Canjear código, cambiar nombre Ha, ya no me deja cambiarme de lugar ¿Y por qué? Para... de región Casi Descendiente galáctico Descendiente galáctico Es una leía Esstein maybe ahora puedo subirle a nivel A nivel 14 3 13 Y me ve 14 me dan un nuevo skin Ay, está chido Como cuando tienes mucho dinero no sabes que malgastable Pues yo voy a leveler Pero con dinero Si Ahora voy a comprar el skin No tengo tanto dinero hoy Yo estoy viendo skins Solo me falta un nivel más para desbloquear más skins Ya tengo skin Está a nivel 50 a la madre Naranja Nivel 20 Está igual Necesito un campeón de primera línea Ok Necesito un campeón de primera línea Nom 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 ¿Quién sería el bueno? Pues obviamente Quiere probar su skin Sí, yo ya tengo la skin que haría Sí, yo ya tengo la skin que haría Ya está También esta es la tortuga No, está bien esta ¿Tienes healer? No tenemos healer Ok Ok Ajá, ajá, ajá Ahora yo salgo volando Es castigosa también Para tapar es mejor esta Y me gustó curiosamente su skin Sí Sí De hecho me gustó No me gustaba Encompré su skin Está muy genial La reina de hielo Ok Vean Una Vivian Que va a ser despedazos de escudos Una Lien Que va a ser atacado de lejos Un Pip Y una Quinesa O sea, puro rango van a estar agarrando Perfecto Pongo la barrera y tienen que acercarse A la pierna Más de la pierna No, no, no No, no No, no No, no No, no No Temos una Strix Tenemos una Cassie Tenemos una Damba Que es el healer Y el Shinzawa ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Estaba listo ¡Estabía listo! Radio, disparo, autogénica, unidad, control de masas, que tiene los típica. Es como que se parecen todas mis barajas. Claro. no tienen escudos así que a cauterizar ¿cómo sabe esta bicha? ¿cómo está esa cosa? el enemigo ha traído el primer bluido ahí está arriba se para el tigre ay que se mueve yo tanqueo no es que habría menos de chat uuuy snaggers hay que alcanzar a esos snaggers y las vi bien seguida arriba arriba y una pib tiene este no tiene correcto pib así que se puede hacer y me hara ¿cuá? ¿cuá? ah dos dos tres dos dos tres dos 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 Mi bien es que está arriba, hay que cazarla Ah, la voy a romper escudos Si, la voy a romper escudos Fallaste, güey El problema de hacer tanques es que no Es maravilloso No hay de hacerse Va a estar interesante porque nadie está viendo por el punto y todavía me matando No sé, ahora sí que está soñando de cañón Qué cabrón Sniper, no me diga Se están soñando, bien cabrón El problema es que sí me estoy contra tres Tanqueo pero si no hago aquí no me hacen daño, no puedo limpiar Voy arriba Va a estar casi siempre ahí Si, pues me voy arriba Si, pues me voy arriba Va acá Va acá spann Sin Voy Entonces Ya Toca for El El ¡Suscríbete! es que nadie entró pronto, no van a poder así no es que eso, simplemente están entrando el punto, nosotros estamos matando solamente yo no tengo daño, yo soy tanque no importa, solo quería jugar en los dos de tanque este tanque es una hoja yo no voy a hacer lo que voy a hacer mira aquí el trapper, estamos matando bien carajo interesante, eso es interesante no 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 Estoy armando Necesitas mucho Mucho coordinación de equipo Para que se haga Ya al final empezaban a entrar Ha dicho el tanque no sonido muy bien No, ha dicho el tanque Lo ignoraba, es que Este Khan solamente es para Fastidiar, pero si lo rodea Lo ignoras, o sea No, de hecho a mi me está Cazando bastante Carrotanque Ganar una partida Ahí te vamos a divertirnos Ya hice mis misiones Si, no, mandalo si quieres Ya está Ahí te vamos a jugar con la divertida Bueno, depende del mapa Montura 360 vals No, está caro Son los tres vals de temporada Pero está muy caro La montura del gato Y toda la línea de esa cosa Tratada del gato Y toda la noche Subch Hacemos streamings a las 2 de la mañana ¿Qué hora es? 2 de la mañana Hacemos streamings a las 2 de la mañana Ok, quieren jugar sucio Juguemos sucio Y como tengo skin nueva, a presumirla No, pues esta mejor la que tienes La verdad Sonata ¿Verdad abasado? 2 de la mañana Ay, ya no Tienes un video A ver, necesito cazar. Una de fuego. No. No, en serio. Uy yo. Chale. Si es TDM ya sé con quién voy. Si es Bad Blood, pues ya, en vez de alguno que haga daño. ¿Qué es eso yo? Cuando edites, quitas el de los medios esperando aquí. El último que se conecta. Ah, no sé. Ah, bien. Más tanso entonces. Esos. Alguien que se divierta matando y correteando. Soporte. No. Ah, es el Genus que te decía. A ver. Tienes seis segundos. Ah, está chingado. Tienes seis segundos. No. 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 A ver qué tiene. A luz. Dos fundadores. a ver, tienen tanque, si tienen tanque, escudos, no tienen escudos, ok, no vale la pena, escudo esta pegajosa, la explosión de bombas, va con el múltiple, cauterizar, y matar por apretos, esta pegajosa, es una vez más que, si tienen que ser, 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 si tienen que ser. ¡Mum baby! me quedo muy quieto me quedo ¡Suscríbete! 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 ¡Es un segundo y medio del ataque! Tengo un segundo de lágrimas. 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 Adiós, a Shinza otra vez ¡Ay, salió! ¡Ay, Shinza! Adiós, a Shinza otra vez 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa de vida no hay que hacer? Si nos capturamos, nos vamos a medir por puntos ¡Suscríbete al canal! no, la cocina llegué a morir me voy a ir a dar un arquero no, WESA, se frustró bastante lo bueno que lo manda a volar cada rato le campearía su posición, a ver si aparece alguna vez cuando lo manda a volar no, se le manda a volar creo que al arquero no sé quién fue, lo manda a volar Sí, no fue yo, yo normalmente siempre lo hago con los enemigos, pero cada rato que se paraba enfrente, es que había un lugar muy bueno para el arquero, el problema estaba que si se ponía allá, lo mandaba a volar, también a nivel 2. ¡Gatita rosa! ¡Wow! ¿Te has quedado nada más o ya estuvo? Pues no sé qué pedo, está cargando. No sé qué pedo. No sé qué pedo ni a verlo por allá. A ti, guárdalo entonces. Hay mañana en la tarde de noche, a veces no sabemos qué onda. Está bien. ¿Has tenido tu vlog? Ah, sí, güey. Dale güey, espérate. Dale. Dale, güey.